Zahira Nara es una de las mujeres más buscadas de la Argentina. Irradiando belleza y elegancia, la hermana menor de Wanda Nara siempre capta las miradas. Dueña de una belleza sin igual y de un estilo único, por años Zahira marcó tendencia con su larga cabellera morocha. Sin embargo, esto parece haber llegado a su fin. Recientemente, la modelo se mostró preparándose para una sesión de fotos junto a su equipo y dejó a todos sorprendidos. El rotundo cambio de look de Zahira Nara Buen día, hoy arrancamos así, dijo Zahira Nara mostrando un vídeo en donde se la podía ver en primer plano luciendo una rubia cabellera con raíces oscuras. La modelo se mostró preparándose para una producción de moda junto a su equipo, a quienes marcó como los responsables de este nuevo estilo. En el vídeo, Zahira no revela si se trató de un nuevo color de pelo o si tan solo era una peluca. La realidad es que el rubio le sienta muy bien y recordó a su hermana Wanda, quien supo llevar este estilo por años. V.O. V.O. , Zahira. ¡Suscríbete!